¿Cómo fue mi amor? ¿Cómo fue que me cansé de amarme? Vení, cuéntame la verdad, por favor Quítame esa duda que llevo en mi corazón ¡Cómo dice fuerte! Y cuéntame la verdad Ven, piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Vení, cuéntame la verdad, mi amor ¡Báilame con esa lógica! ¡Báilame con esa lógica! Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire en nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Siento mutilada y tan pequeño Ven, ven, por favor Ven, cuéntame la verdad, mi amor Ven, cuéntame la verdad, mi amor Ven, cuéntame la verdad, mi amor Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo te hizo cortar con tanta fuerza de querer? Venga amor, cuéntame la verdad ¿Qué te pese a dudas que me está matando a mi corazón? ¿Cuándo fue que me empecé a llamarme? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Ah, te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Y si era Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo sabías soportar? ¿Cómo tanta fuerza de querer? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podía soportar? ¿Cómo tanta fuerza de querer? ¿Cómo te amaste? Góselo, mi amor ¡Ay, qué rico! ¡Vengan las cumbias! ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¡Síguela, que síguela, que síguela, que síguela, que síguela, que síguela!